Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Uno. La segunda balota es la número... Seis. Vamos con la tercera balota, que es la número... Tres. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número cuatro. Dieciséis. Treinta y cuatro es el Chontico Noche, para hoy sábado 23 de abril de 2022.